Hola, bienvenido, bienvenida al presente video con información sobre el voto electrónico en la UNED. Mi nombre es Diego Morales Rodríguez, actualmente miembro del Tribunal Electoral Universitario. El presente video se realiza como parte de las funciones y las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral Universitario. Según el Reglamento Electoral, específicamente el artículo 10, le da algunas atribuciones y funciones al Tribunal. Una de esas es precisamente capacitar a toda la comunidad universitaria en materia electoral. ¿Qué se elige en la UNED? Es muy importante conocer las autoridades universitarias que elegimos. Tenemos primero la rectoría por un periodo de cinco años, los miembros del Consejo Universitario, que actualmente se está renovando los miembros cada tres y dos años de un total de nueve personas. Y luego los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, que esta elección se hace anualmente. La Asamblea Universitaria es muy importante, es la máxima autoridad de nuestra institución. Así está establecido por el Estatuto Orgánico. La Asamblea Universitaria se divide en dos órganos, la Asamblea Universitaria Representativa y la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. Cada una tiene sus funciones específicas y su composición. La Asamblea Universitaria Representativa está conformada por los miembros oficio, que son jefes y directores de oficina, nombrados por el Consejo Universitario, los vicerectores y todos los miembros del Consejo Universitario. Los miembros electos, que corresponden al 60%, y estos están conformados por diferentes sectores. El 40% para el sector profesional de la sede central, el 30% para los administrativos de la sede central, 15% para los profesores de jornada especial, un 15% para los funcionarios y funcionarias de los centros universitarios, y del total de este 100%, miembros oficio y miembros electos, los estudiantes tendrán un 25% de representación estudiantil en dicha Asamblea. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Universitaria Representativa? La principal, modificar e interpretar el Estatuto Orgánico. El Estatuto Orgánico sería como la constitución política de nuestra universidad, precisamente por la capacidad de autogobernarse y la autonomía universitaria. Entonces, le corresponde a la AUR, Asamblea Universitaria Representativa, modificar e interpretar dicho Estatuto Orgánico. Otra de sus funciones es aprobar los lineamientos de política institucional a propuesta del Consejo Universitario, conocer el informe del rector y aprobar o suprimir las vicerectorías. Para el caso de la composición de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, AUP, la composición es la que ustedes están viendo en este momento. Sector profesional un 40%, profesor de jornada especial 15%, sector administrativo un 30% y sector estudiantil un 15%. En este caso particular, se da lo que llamamos el peso electoral. Entonces, el funcionario o el estudiante, dependiendo del sector que pertenezcan, así pesa su valor en la votación que se realiza para la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. En el caso de la Asamblea Universitaria Representativa, es una persona, un voto dado que están sacando representantes o eligiendo, más bien representantes para los sectores en la Asamblea Universitaria Representativa. Funciones de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, la elección de la rectoría, la elección de los miembros del Consejo Universitario, sean los miembros internos o miembros externos, revocar cualquiera de los puestos anteriores y pronunciarse vía plebiscito o referéndum, según así se disponga. Ahora vamos con los antecedentes del voto electrónico. Desde el 2007, el Tribunal Electoral Universitario ha hecho una serie de esfuerzos y de equipos para poder trabajar en la implementación del voto electrónico en la UNED. Precisamente porque no había un avance de las tecnologías que garantizaran un voto secreto y transparente, es que no se había podido implementar hasta el año pasado. En el 2015, sin embargo, se aprueba el proyecto cuando el Teonet tenía más certeza de la tecnología que se podía utilizar para implementar el voto electrónico. En el 2017, el CONRE declara el voto electrónico de interés institucional y ya en el 2017, la UNED se convierte en la primera universidad pública en implementar el voto electrónico para la elección de sus autoridades universitarias. La justificación reglamentaria para aplicar el voto electrónico. Precisamente el artículo 39 del reglamento electoral le da la facultad al Teonet para implementar el voto electrónico. Las características principales del voto en la UNED están dispuestas en el artículo 32 del reglamento electoral como personal obligatorio, secreto y directo. El artículo 40 propiamente habla del voto electrónico y del secreto del voto. En este aspecto es importante que destaquemos lo siguiente. Secreto de voto implica una corresponsabilidad entre el Tribunal Electoral Universitario como órgano rector y el órgano que dirige los procesos electorales y el elector, la persona electora. Entonces, cuando hablamos del secreto del voto, a partir del voto electrónico en la institución, tenemos que darnos cuenta que existe una responsabilidad también de la persona electora de cuidar su voto, de no dar la información por quien votó. Entonces, en este sentido, es una recomendación para cuando usted utilice algún dispositivo electrónico, sea teléfono, tablet o computadora, no revele su voto. Hágalo en su momento secreto, es un momento para reflexionar. No lo revele, dado que podría pasar precisamente como ocurre con el sistema tradicional de papeleta. Si usted revela su voto, perfectamente se le puede anular su voto en el caso de la papeleta por una junta receptora de votos. En el caso del voto electrónico, el Tribunal Electoral Universitario puede aplicar el régimen disciplinario respectivo. Requisitos para votar. En el caso de los funcionarios, podrán votar y así postularse para algunos puestos las personas que tengan propiedad al menos tres meses antes de una elección convocada por el TUNED. En el caso de los estudiantes, debe ser estudiante regular, tener mínimo 24 créditos aprobados, empadronarse según lo disponga el TUNED y tener habilitado el correo electrónico institucional. Aquí es importante que el estudiante se vaya al vínculo del entorno estudiante en el vínculo de servicios Office 365 y ahí se le va a habilitar el correo electrónico con su contraseña y puede ingresar directamente al sistema de votación electrónica. ¿Cómo se vota en la UNED? A partir del voto electrónico. Requisitos técnicos. Primero, tener activo el correo electrónico. En este caso, todos los funcionarios tenemos el correo electrónico. Los estudiantes deberán de solicitarlo a través del sistema web por medio del entorno estudiantil. Tener acceso a Internet desde una computadora, tablet o teléfono. Usted, si lo desea, puede descargar la aplicación Elecciones TUNED por medio de la App Store o el Google Play en cualquiera de los dispositivos que quiera utilizar. Tener actualmente o actualizado los navegadores por Internet y utilizar al final el código de verificación, la contraseña que le va a llegar desde la dirección eleccionesunet.ac.cr Una vez que usted recibió las credenciales en su correo electrónico, usted puede ingresar directamente al vínculo que aparece ahí o irse a la aplicación que usted descargó en cualquiera de sus aparatos electrónicos. Debe digitar el número de identificación tal cual aparece en las cédulas de identidad que provee el Tribunal Supremo de Elecciones y debe digitar el código de verificación y la contraseña que se le dieron en el mensaje del correo electrónico. Debe digitarlo, no debe copiarlo y pegarlo. Si usted tiene algún problema, usted puede generarse su propia contraseña nuevamente. Únicamente debe digitar el número de identificación y luego da clic en generar nueva contraseña. Eso le va a enviar de inmediato un mensaje a su correo electrónico con nuevas credenciales. Cuando usted ya ingresó, se le va a dar la papeleta electoral o las papeletas electorales dependiendo la cantidad de puestos a elegir. En el margen izquierdo, usted ve cómo se despliega la papeleta electoral en una computadora portátil o de escritorio y en el margen derecho se despliega la papeleta para un celular o para una tableta. Usted puede escoger cualquiera de las opciones según su preferencia, inclusive blanco o anular su voto y una vez que marcó las opciones, debe de irse a validar votación al final de la pantalla. Cuando usted le da validar votación y en caso de que le falte marcar alguna papeleta, el sistema se lo va a indicar de inmediato para que usted pueda irse a cualquier papeleta y escoger las opciones de su preferencia. Una vez que usted le dio validar la votación, vamos a la finalización de la votación. Ahí se presenta el resumen de todas las opciones que usted escogió, inclusive los blancos y el voto nulo. Si usted está seguro o segura, marca al final de la página finalizar votación. Posteriormente, debe de confirmar su votación. Si usted está inseguro en ese momento de la votación, puede darle cancelar y se regresa a las papeletas de votación, papeletas electorales. Si usted está seguro o segura de la votación, le da aceptar de inmediato y eso lo va a llevar a un mensaje que le va a decir que su votación ha concluido con éxito y le va a llegar un correo electrónico nuevamente indicando que su voto fue registrado en tal fecha, en tal hora y en la dirección IP que registra el aparato electrónico por el cual usted hizo la votación electrónica. De esta manera, finalizamos con el video de información sobre el voto electrónico en la UNED. Desde el Tribunal Electoral Universitario les damos las gracias por vernos y le invitamos a participar activamente en todos los procesos electorales de nuestra universidad.